¿Qué pasa con Nueva York? Es el centro para medios porque te digo que está lloviendo bastante mucho viento al lado de lo que es el río, pero como podrás ver hay relativamente poca gente porque si bien continúan los discursos presidenciales durante lo que es el fin de semana, hoy para muchos ya es el último día de cobertura porque pasó como lo más importante desde lo político. Pero como vos bien decías también, pasan otras cosas alrededor y ayer dentro de lo que es el marco de la Asamblea de Naciones Unidas y bajo el apoyo de la organización internacional, se abrió la firma, algo que se considera como un hito ambiental para la región de América Latina y el Caribe y que tiene que ver con el acuerdo de Escazú. ¿De qué se trata este acuerdo? Tiene tres ejes claves y que ahora te voy a explicar por qué es importante para nuestra región. El primer eje tiene que ver con participación ciudadana, el segundo con acceso a la información y el tercero con acceso a la justicia. Los tres casos en asuntos ambientales. ¿Y por qué esto es importante para la región? Recordemos que la región es la que tiene la mayor cantidad de asesinatos a defensores de cuestiones ambientales. Y recordemos también que es una región muy rica en biodiversidad y recursos y por lo tanto siempre hay conflictos entre lo que es, ejemplo, ciertas actividades industriales como la minería. En la Argentina, en donde acá lo que permitiría este acuerdo es que justamente haya acceso a la información de, por ejemplo, cómo puede llegar a ser el impacto ambiental de un proyecto industrial. Y sobre todo también lo que es el acceso a la justicia por parte de las comunidades de esa zona. Se lo ha considerado, como mencionaba recién, como un hito ambiental para la región. Y lo que pasó ayer, para que se entienda, es ayer se abrió la firma. Hasta el 2020 los países pueden firmar, ya firmaron 14 ayer porque se sumaron otros dos a última hora de la tarde. La Argentina lo firmó, estuvo el embajador ante Naciones Unidas de la Argentina ahí presente en lo que fue la firma del evento. Y cuando entra en vigor, cuando 11 países lo ratifiquen, con lo cual esperan que si ya 14 lo firmaron, siempre recordemos países de la región de América Latina y el Caribe, con lo cual el número es menor. Cuando estamos hablando de un acuerdo internacional, ahí se pondría en marcha. Pero ya que lo hayan firmado ayer, el respaldo que hay por parte de los países latinoamericanos lo ven como algo positivo. Y estuve hablando con Alicia Bárcena, que es justamente ella la secretaria ejecutiva de la Cepal. Que la Cepal es el organismo que va a estar a cargo de controlar toda esta puesta en marcha justamente de lo que es el acuerdo. Y si te parece, vamos a escuchar esto que le preguntaba ayer en conferencia de la prensa. Sí, bien, todavía faltan firmantes, residencia abrió el plazo, falta que entre en vigor. Pero digo, para que el público también lo entienda, ¿qué implicaría luego en la implementación? O sea, ¿cómo los gobiernos lo van a poner en práctica? Y sobre todo con otro actor importante acá, que son las empresas. Porque siempre que hablamos de justicia, sobre todo para los pueblos originarios, estamos hablando que hay empresas involucradas que no dan la información quizás necesaria y hasta que se aprovechen de los derechos de las comunidades originarias. Entonces, pensando ya en lo que es la etapa futura de la implementación, ¿cómo se imaginan que eso suceda con todos los actores en la mesa? Un acuerdo de este tipo, al ser vinculante, hace porque en todo caso las iniciativas de gobierno abierto son voluntarias. Este deja de ser un acuerdo voluntario y se vuelve en un acuerdo vinculante, de tal manera que, digamos, tiene ciertas disposiciones generales en acceso a la información. En realidad, el ejercicio del derecho al acceso comprende, por ejemplo, solicitar y recibir información de las autoridades competentes. Y la información solicitada, si no está en obra, en poder de la autoridad competente, que se ha informado del derecho a impugnar y a recurrir la no entrega de la información. Es verdad que el sector privado no fue parte de este proceso, pero definitivamente el sector privado también puede ser llamado a entregar información por parte del gobierno. Entonces, aquí, digamos, quizás la parte más fuerte recae justamente en los gobiernos y sin duda también en que esto, la idea es que se vaya transformando en legislación nacional. Al transformarse en legislación nacional o al entrar en esa dinámica, en realidad se abre un proceso en el cual son no solamente los gobiernos, sino el poder legislativo y el poder judicial los que tienen que garantizar el acceso a la información. Ahí tengo dos preguntas en una, Thais. Primero, enfatizan que es un acuerdo vinculante, lo cual está bueno. Para que sea vinculante hace falta que después cada Congreso o Parlamento de cada país apruebe o adhiera. Y lo segundo, ¿qué pasa con los países que no firman? Digamos, y si ellos hacen algo malo, ¿qué ocurre con ellos? Bueno, sí, como vos bien decís, esto una vez que entre en vigor, que es cuando 11 países ratifiquen, ayer 14 firmaron, el próximo paso es que ratifiquen. Que esto puede, digamos, tiene que ver con asegurar o reforzar más la firma y presentar los instrumentos de ratificación o aceptación correspondiente. Y después, como bien ella mencionaba, cada uno lo tiene que manejar a nivel de lo que es el Congreso. Eso ya ella decía, o se puede incluir a leyes existentes, pues se van a tener que o modificar leyes o volver a crear leyes. Y respecto de los países que aún no firmaron, la idea es, como esto se viene trabajando hace, te digo, bastantes años, la idea es incentivar a que todos los países de la región firman. De hecho, ayer, que justo habló acá el presidente de Chile, la propia Alicia en un evento, dijo, la verdad, esperaba la presencia de Chile y Chile no estuvo en la firma, ¿no? Entonces, digo, creo que va a haber también, como es un acuerdo regional, va a haber también lo que es una, como una presión, no sé si presión, pero sí tratar de incentivar y promover a los otros países a que se sumen a lo que es este acuerdo. Y también la otra parte respecto a lo que vos mencionás de, bueno, si cumplen o no cumplen. Al hablar de, es un acuerdo en el que participó mucho lo que es el grupo de organizaciones de la sociedad civil, con lo cual también es la propia ciudadanía, porque es un acuerdo también en realidad para nosotros. Somos nosotros también los que tenemos que exigir al gobierno, si una empresa no está dando la información, es esto que decía ella, el gobierno le puede pedir a la empresa que haga pública esa información. Y también otra cosa importante, no se trata solo de lo que es el poder ejecutivo, sino que acá también entra el poder legislativo para hacer de esto leyes, y el poder judicial en el caso de lo que es necesario que se acceda a la justicia para la defensa de los derechos de las comunidades en el territorio, digamos, en cuestión por la problemática ambiental. Dejame agregarte algo en relación con lo que ayer hablábamos, viste, de igualdad de género, porque este fue un acuerdo liderado por mujeres. Y eso es algo que se destacó mucho ayer. Fueron mujeres de la región, siempre destacando esto de esa mayor sensibilidad por la tierra, pero también por la lucha, por la defensa de esos territorios. Así que eso también fue algo positivo de destacar en lo que es este acuerdo. Y en relación con esto que te mencionaba de Chile, el discurso del presidente de ayer, te sumo como dato, hizo mucho hincapié justamente en la situación de Venezuela. Y ayer acá en Naciones Unidas se aprobó una resolución para que Venezuela acepte ayuda humanitaria por la situación en la que se encuentra el país. Y por otra parte también se le pidió a Michelle Bachelet, que ahora es, digamos, la responsable y la alta comisionada en derechos humanos, que elabore un informe sobre la situación social de Venezuela para junio del próximo año, para a partir de ello después se espera, se tomen distintas medidas o políticas al respecto. Bien, bueno, vamos a esperar a ver cómo evoluciona esa cuestión de Venezuela. Es increíble que Naciones Unidas le exhorte a ese país a que reciba la asistencia financiera, porque Maduro dice acá no hay crisis, por eso es que no necesitamos nada de eso. Bueno, Thais, la semana que viene te tenemos acá, ¿no? Sí, la semana que viene ya sí, a fines de la semana que viene, porque me quedo los primeros días acá todavía. Te habrás enterado que a partir de hoy en la aduana no te piden ningún papel para traer un teléfono y una tablet. No importa, puede ser cero kilómetro, igual con el dólar a cuarenta se complica, pero es un dato que te brindo. A nivel chocolates no hay restricciones, podés traer todos los que quieras. Más de uno, digo, por el tema de cómo te estamos esperando acá, ¿no? No hay restricciones. Sí, todavía no recibí ningún familiar o amigo que me ha esperado en, che, no me traes el celular, pero bueno, hay posibilidad entonces. Está bien, pero bueno, nosotros pedimos chocolates, no hay mucho más que eso. Bueno, nos vemos la semana que viene, Thais. Nos vemos, gracias, chicas.